muy buenos días a todos estamos muy contentos de estar con ustedes vamos a dejar un minuto para que puedan empezar a conectarse las demás personas y comenzamos si les parece a todos muy bien bienvenidos a todos un minuto entonces comenzamos muy buenos días a todos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy mi nombre es Natalia Jiménez soy encargada de Deal a nivel de Latinoamérica de la parte comercial y de SMB estoy muy contenta de acompañarlos hoy y de contarles todo lo nuevo que viene en Deal y lo que nosotros llamamos The Big Deal así que gracias por acompañarnos los que no pudieron estar con nosotros en el webinar que hicimos hace unas dos semanas con nuestro founder Alex Boazis pues este es un espacio para poder hacerlo no solo en español sino personalizado y VIP para todo nuestro equipo de habla hispana así que comencemos lo primero es contarles un poco nosotros dónde estamos hoy en día en qué estamos como compañía hoy somos una empresa de más de 15 mil clientes en solo dos años que ha venido creciendo de manera impresionante con equipos desde pequeñas medianas grandes empresas que nos acompañan hoy nuestros clientes tenemos más de 500 millones de dólares en el banco esto lo contamos es para saber que somos una compañía que tiene bastante soporte financiero y bastante estabilidad en cuanto a su tracción financiera tenemos más de 5 mil millones de dólares generados como transacciones pagando a nuestros colaboradores alrededor del mundo lo que nos muestra una robustez financiera realmente impactante y que ha crecido mucho con el tiempo y algo que para nosotros también es muy importante es que somos una compañía con EBITDA positivo esto es para nosotros un logro que viene trabajándose desde hace mucho tiempo y es saber que aunque venimos creciendo muy rápido pues tenemos una robustez y una caja bastante saludable dentro de la compañía entonces queremos contarles un poco de dónde nacimos nosotros y para dónde vamos y esto cómo ha venido evolucionando entonces voy a arrancar a contarles un poquito de la historia pero quiero que sepan que abajo van a encontrar un chat de preguntas donde van a poder preguntarnos lo que quieran al final de la llamada vamos a dejar un espacio para responder todas estas preguntas pero pueden hacerlas en cualquier momento y también hay personas del equipo en el chat si llegan a necesitar algo particular entonces primero ¿de dónde venimos? nuestros dos founders son Shuo Wang y Alex Boazis Shuo Wang es china americana Alex nace en Francia también tiene mucha experiencia viviendo en Estados Unidos y en Tel Aviv y esto lo que hace es que se genere un equipo de founders que se conocen en MIT y arrancan muy temprano un Y Combinator que tiene una mentalidad global que tiene amigos alrededor del mundo que quiere trabajar y hacer muchas cosas pero que se empieza a encontrar con una realidad y es que era muy difícil poder contratar y pagar a esas personas que los acompañaban y con los cuales querían construir compañías entonces ahí encontraban al final oportunidades para poder trabajar y ahí es donde decidimos construir el primer producto de contratación global y compliance para que las empresas puedan contratar y pagarle a freelancers alrededor del mundo ¿sí? entonces yo quiero contratar a mi amigo en India a mi amigo en China a mi amigo en Estados Unidos a mi amigo en Europa y tengo que poder hacerlo de una manera fácil sencilla y segura que no me sienta yo inseguro o de alguna manera incumpliendo la legislación internacional pero a medida que fuimos avanzando en el tiempo pues nos dimos cuenta que imaginar un equipo realmente global no solo se podía hacer con freelancers entonces ahí empezamos a darnos cuenta que era necesario involucrar también a los empleados dentro del sistema para realmente poder tener un equipo global diverso multicultural y adaptado a la legislación de cada país entonces en 2021 es donde lanzamos lo que nosotros llamamos EOR en UK inicialmente EOR se llama Employer of Record y lo que significa es que yo contrato con digamos personas como empleados para que puedan hacer relaciones y trabajos para otros desde otros países en el mundo donde yo no tengo una representación legal esto venió creciendo y creciendo y creciendo hoy en día tenemos un equipo in-house con la mejor cobertura estamos en cientos de países alrededor del mundo y pues esto realmente fue una máquina exponencial en donde hoy en día estamos en todos los continentes creciendo y creciendo para poder contratar también empleados así como freelancers e independientes pero también nos dimos cuenta bueno estamos en 24-7 de zona horaria en diferentes festivos países culturas entonces teníamos que mejorar nuestro servicio al cliente y nuestro apoyo para que realmente esto fuera rápido y no se volviera a tener un equipo global algo complicado entonces tenemos unos indicadores muy buenos por ejemplo 1.25 minutos tiempo de primera respuesta con soporte ya si tenemos gente alrededor del mundo 24-7 tenemos 6.2 horas de tiempo promedio para incorporar a un nuevo colaborador cuando los que lo han hecho antes por medios tradicionales esto trata semanas meses tenemos más de 100 managers de customer success esto que quiere decir tenemos muchos managers pendientes de todos nuestros clientes alrededor del mundo para que tengan una buena experiencia tenemos más de 15 métodos de pago porque algunos van a querer pagar en dólares en euros por banco por cripto por billeteras así que tenemos de todo según el país en donde estés tenemos muchísimas guías de compliance porque sabemos que cada país tiene términos metodologías y procesos distintos entonces tenemos bastante documentación sobre esto cómo cómo está funcionando y que pueda estar bien y adicional pues tenemos más de 6.700 finalizaciones de contrato es una realidad que también existen terminaciones de contratos y estas son complicadas en la compañía tenemos muchísima experiencia en saber cómo terminar un contrato legalmente cómo asegurarse de que esto se haga bien y de manera eficiente alrededor del mundo pero a medida que el negocio seguía y seguía creciendo nos dimos cuenta pues que podíamos hacer muchísimo más para simplificar todos los aspectos de construir realmente un equipo global porque un equipo no es solamente los contratos los pagos sino también un montón de dinámicas relacionadas al día a día que cuando se vuelve un equipo global pues es mucho más complejo y aquí fue donde empezamos a crear un montón de herramientas gratuitas para los clientes que hacen parte de nosotros que les ayudan a poder saber que lo están haciendo bien desde insights de salarios cómo gestionar los costos de empleabilidad cómo hacer retenciones impuestos entre muchas otras que son herramientas gratuitas que ustedes tienen en la plataforma para que puedan saber si estoy contratando en un país donde no conozco nada pues que lo estoy haciendo bien y además nos dimos cuenta bueno cuando uno trae una persona en otro país pues necesito saber sus antecedentes pelales necesito saber que estamos alineados con la ley de privacidad de datos de propiedad intelectual que necesito darles un equipo de trabajo que no todos quieren trabajar desde casa y necesitan un co-working o les quiero dar acciones y equity dentro de la compañía pero cómo hago esto en el mundo bueno todo esto lo empezamos a involucrar dentro de la tecnología y también tenemos el tema de visas es una realidad que sobre todo pospandemia los equipos empezaron a darse cuenta que yo me puedo mover por el mundo y eso no significa que mis oportunidades disminuyan entonces esto requiere como todos sabemos pues un tema legal de visas y de soporte donde hoy en día nosotros ofrecemos visas en más de 26 países para que si tú tu pareja tu necesidad de vida es moverte de un país a otro pues tengas el apoyo también dentro de la tecnología para hacer y adicional pues no somos inconscientes en que los clientes de todas maneras tienen otros softwares otras herramientas para manejar payroll para manejar contabilidad para manejar administrativo entonces nosotros además nos integramos con un montón de herramientas a través de APIs o integraciones especializadas para que tú puedas tener todo tu negocio conectado y no tengas problemas de trazabilidad de la información y llegamos al final y dijimos ok si ya estamos en el mundo entero contratando pues también queremos poder ayudar a que estos equipos globales se puedan gestionar in-house desde la tecnología es decir entramos a la industria de payroll perdón y como entramos a la industria de payroll a lo que nos referimos es que si tú tienes empleados en tu país pero tienes en muchas entidades en muchos sitios pues también puedas gestionar a estas personas a través de la tecnología y con eso lo que vas a lograr es tener empleados contratistas independientes internacionales contratados por ti contratados por otros todo en un solo lugar entonces ¿qué pasó? evolucionamos ¿sí? de ser una plataforma que estaba específicamente encargada de freelancers colaboradores y contratos y de contratar a pagar personas internacionales eso era como lo que comenzamos siendo hacer una plataforma que ayuda con la contratación y pagos de freelance colaboradores todo lo que es relacionado a esto también de gestión de recurso humano entonces beneficios WeWorks equipos validación de temas legales de las personas todo esto digamos relacionado al atraer a estas personas y gestionarlas y también pues el compliance que esto nunca es menos importante y es que no podemos estar incumpliendo la legislación todas las leyes de cada país van cambiando mes a mes de manera bastante rápida agresiva entonces tenemos que estar al día y eso es lo que hacemos nosotros tenemos una red de más de 200 partners legales en el mundo y también muchísimos internos donde estamos todo el tiempo asegurándonos que todo esto que estamos montando esté alineado con la legislación de cada uno de los países donde operamos y hoy pues ¿a dónde vamos? estamos básicamente revolucionando el mercado de recursos humano donde tradicionalmente ha estado totalmente fragmentado descentralizado y desconectado y estamos entrando a solucionar problemas para las compañías que son globales como oye necesito sacar un reporte de cuántos son mis costos de nómina y no puedo porque tengo unos independientes por acá otros con terceros otros propios otros en diferentes proveedores y me demoro dos, tres, un mes en lograr un reporte así de sencillo ¿no? oye necesito un sistema que me ayude a darle los mismos beneficios o que tenga beneficios personalizados pero centralizados a todo mi equipo internacional o a todo mi equipo global incluyendo el local y no puedo entonces no tengo la misma experiencia para todos ¿sí? o por el otro lado también tenemos otros casos de otras personas que dicen bueno yo quiero tener a todo mi equipo en un solo lugar para poder manejar y gestionar las vacaciones el time off los días de descanso y no tengo cómo monitorear esto tengo cuatro spreadsheets diferentes donde cada uno lo pide manual donde no tengo cómo saber y mirarlos histórico rápidamente entonces entramos a decir bueno acá claramente hay una oportunidad y entremos a resolverla y aquí es donde presentamos el nuevo deal HR nuestro big deal se llama deal HR y esto es el primer sistema de información de recursos humanos que es realmente global que está pensado y nace como una un software global no local que se va expandiendo que hace mucha diferencia para que todo tu equipo de trabajo que está distribuido en cualquier parte del mundo pueda estar en un solo lugar y pueda tener una buena experiencia ¿qué encuentras acá? hay de todo entonces desde el onboarding de tus empleados y traerlos entonces cómo tengo campos personalizados según el país cómo le entrego un equipo de trabajo cómo verifico sus antecedentes cómo le doy un co-working la gestión de ese personal entonces ya tengo mi directorio mi base de datos mis personas mis documentos tipo de contrato que tiene cuánto es su base su variable bueno todo este tema de gestión de personal también todo el tema de reporte que cobra muchísima relevancia y es todo este tema de analytics e informes integraciones que más adelante vamos a ver para poder analizar cuántas personas tengo cuáles son mis costos si tengo retenciones informes de payroll bueno entre muchos temas de información que es bastante relevante también todo un tema de integraciones entonces integraciones de con la gestión de IT con accounting con ATS con todos estos diferentes sistemas que sabemos que las compañías tienen hoy y que es importante tenerlo centralizado seguridad y compliance para nosotros esto es como nuestro eje vertebral y es asegurarnos que estamos alineados con legislación internacional y local desde privacidad de los datos protección de la información propiedad intelectual cumplimiento de las leyes locales de contratación de pagos de retenciones y de impuestos esto todo hace parte del sistema y finalmente pero no menos importante el pago el pago gestionar 120 monedas yo querer pagar desde un país la otra persona retirar en otra moneda dar beneficios en otros en otras formas todo esto al final es una red muy compleja de pagos que es lo que encuentran la tecnología para que en un solo pago ustedes paguen al mundo entero sin ningún problema entonces les conté uno de los mucho que viene vienen muchísimas cosas para esto con todo la idea de esto es que esto es un software de todos para todos y que les ahorre primero en su stack tecnológico lo que sucede normalmente es que todo lo que les acabo de contar una compañía suele tener en promedio 16 herramientas de software en vez de una entonces que puedan ahorrar costos en esto reducir el tiempo de onboarding de una persona que suele tomar muchos meses semanas a 5 minutos dentro de la tecnología según el tipo de contrato esto varía un poco eliminar errores y doble trabajo sabemos que la gestión de la información manual y la centralización genera error y genera ineficiencias en el manejo del tiempo entonces poder centralizar realmente esa información y automatizarla pues minimiza el error y vuelve más eficiente el trabajo administrativo de todos los equipos de recurso humano comprender los costos globales y cuántas personas tienes esto suena una pregunta tan sencilla pero es realmente compleja así que poder tener una diversidad en tu equipo internacional pero poder entender y tomar decisiones rápidas dependiendo de cómo son tus costos pues es supremamente valioso y todos sabemos que la estrategia entre más rápido tengo la información mejor tomo decisiones y finalmente pues brindarle una experiencia a todos consistente esto lo sabemos hoy en día el tema más que de retención de talento sino de fidelización del talento depende mucho también de la experiencia que yo les puedo dar y cómo puedo ser consistente pero al mismo tiempo flexible según lo que cada persona necesita en su país entonces eso es una de las cosas que aquí van a poder encontrar y es esa flexibilidad para encontrar tanto el modelo el método y los beneficios si quiere esa persona que en otros casos se vuelve o un trabajo operativo supremamente grande o algo que no se hace y por ende pues hay mayor rotación de personal además lo más bonito es gratis es gratis para empresas menores de 200 personas así que los invitamos a todos a probar se van a ahorrar como les decía más de 22 mil dólares al año en lo que se pueden ustedes tener que estar comprando software o haciendo herramientas personalizadas para ustedes así que los invitamos a probarlo como lo hacen es supremamente fácil ustedes realizan un upgrade gratis si ya son clientes nuestros en deal.com slash HR o si no son clientes hoy en día pues simplemente también pueden llegar y agendar un demo en la esquina superior derecha de la página de deal.com pero ahora como lo vivimos en deal yo creo que nosotros fuimos siempre nuestro primer cliente en todo lo que hemos venido desarrollando y en ese sentido para nosotros es muy muy importante contarles de dónde nace todo esto y por qué estamos desarrollando lo que desarrollamos entonces pues somos una compañía que en sólo dos años pasó de 50 personas a más de 2.000 personas y creo que yo fui la número 40 en ese momento de 6 países a estar en 90 países o más de 90 países ya de 5 managers a 260 managers en menos de dos años entonces es muy bonito escalar pero todo esto trae muchísimos retos muchísimos problemas de los buenos pero problemas que si no se gestionan bien van a hacer que tu crecimiento no sea eficiencia y al final pues los clientes sean los que se ven perjudicados entonces ¿qué nos pasó? cuando empezamos a crecer así nos empezamos a dar cuenta que habían muchísimas soluciones muy pequeñas por todos lados y teníamos que gestionar muchos softwares ¿sí? que había muy poca inteligencia de software para equipos globales entonces ¿dónde encuentro información de todo centralizado? ¿dónde puedo ver alguien que me hable que aquí la prima aquí se llama el 13 salario aquí se llama el extra bonus y que me sumarice eso y me lo calcule centralizado ¿no? porque cada país es diferente ¿sí? que necesitamos múltiples soluciones de equipos de trabajos de beneficios de time off que no teníamos que necesitábamos un tema de EOI o contratar empleados internacionales robusto y que los proveedores que existían no nos daban el soporte y la experiencia que necesitábamos que era muy caro entonces comprábamos y comprábamos softwares y esto no funcionaba bien y adicional pues el cambio al modo remoto tampoco estaba entonces no se veía que tuvieran herramientas de fidelización procesos y metodologías enfocadas en equipos distribuidos y remotos como era el nuestro entonces de aquí es donde donde digamos que encontramos ese problema o esa oportunidad y es que pues la tecnología hoy en día el recurso humano no está a la altura de los demandas de los recursos humanos modernos y globales entonces vimos como que este desbalance y ahí es donde DIL nace en 2023 o evoluciona hacia esta plataforma recursos humanos para todos y en todo el mundo entonces si uno ve un mapa de recurso humano y todas las subáreas que hay entonces aquí es donde va a estar DIL y es que vamos a estar trabajando desde las bases de datos payroll desempeño fidelización cultura tiempo retención todo esto en un solo lugar para que al final ustedes tengan locales internacionales si tienen un equipo global si vienen pensando en tener presencia en múltiples países pues aquí vayan a encontrar todo lo que necesiten hoy y también lo que vayan a necesitar mañana y qué pasó entonces cuando empezamos a crecer nos dimos cuenta como todos sabemos la cultura es muy importante cuando uno es una empresa pequeña es fácil mantener esa cultura y sobre todo si es fuerte y es positiva pero a medida que vamos contratando tan rápido con tantos managers con tanto crecimiento pues es difícil ser consistente en mantener esa cultura pues aquí es donde empezamos a utilizar lo que nosotros tenemos que se llama DIL Engage y esta es una serie de herramientas que está especializada para mejorar la cultura dentro de dentro de las compañías pues desde conexiones cuando tú registras tú pones tus intereses pones en qué países o qué regiones te interesa estar y te genera conexiones automáticas canales automáticas conversaciones automáticas llamadas para que puedas interactuar con otros que no necesariamente son con los que trabajas en el día a día por el otro lado referidos creo que todos los que hemos creado compañías desde el comienzo sabemos la importancia de los referidos y que necesitas necesitas depender de esto si quieres traer un talento rápido y que por lo menos pues venga más filtrado digamos en los comienzos y que entiendan la cultura entonces es un sistema donde en dos minutos tú puedes referir a muchas personas y eso hace que cuando estés buscando talento pues sea mucho más eficiente esta búsqueda encuentras encuestas de clima laboral no es fácil todos todos los países diferentes culturas pues necesitamos poder saber en qué está cada uno y poder hacer encuestas al mundo entero en dos minutos pues es supremamente valioso reuniones uno a uno para generar vínculos para generar interacciones todo el tema de un boarding que le estoy haciendo los pasos que siguen ya se registró ya tiene su correo bueno todos estos pasos necesarios para cualquier empleado en la compañía automatizar estos procesos en vez de llevar los manuales o en spreadsheets que no son eficientes y time off o tiempo libre que es para nosotros también muy importante y es que la gente se motive a pedir esos tiempos libres que se entregan en las compañías como beneficios pero que tampoco sea difícil para el manager saber cuándo lo entrego cómo lo entrego cuántos días antes se había pedido de qué tipo de licencia me está pidiendo que esto no se vuelva también nuevamente un documento y una semana para poder responder hacia esto entonces empezamos a hacer esto y les cuento un poquito de datos sobre nosotros 83% de los colaboradores sacó provecho de Engage y Connections quiere decir 83% de nuestro equipo está generando conexiones con otras personas 6.000 recomendaciones realizadas a través de nuestro plugin de referrals más de 6.000 personas fueron referidas a nuestras posiciones abiertas que son constantes el 90% de las personas que trabajan con nosotros enviaron sus solicitudes de tiempo libre a través del plugin de Time Off de Pay Time Off y el 92% de los colaboradores participó en nuestras encuestas de fidelidad a través de nuestro service entonces estos son algunos de los indicadores es bastante efectivo hay muchísima interacción y esto al final es lo que va generando cultura en el día a día pero cómo funciona esto esto suena muy bien suena muy interesante pero cómo se ve así que la idea de ahorita estos siguientes 5 o 10 minutos es presentarles a Felipe Morales es nuestro Senior Product Manager y la idea es que les muestre rápidamente en plataforma esto cómo cómo evoluciona entonces Feli todo tuyo gracias Nati es un placer para mí estar aquí con ustedes y les voy a mostrar un poco de qué es DLHR en acción precisamente qué tenemos en la plataforma en cuatro problemas que queremos solucionar con ustedes uno cómo agregan o cómo hacen ese onboarding de colaboradores en su empresa dos cómo pueden manejar todo su equipo en un solo lugar tres generación de informes y finalmente cómo DLEngage funciona también para mejorar su cultura y esa interacción de colaboradores entonces les comparto entonces empiezo con un mensaje claro y es es muy fácil acceder a DLHR vayan a deal.com slash HR y pueden precisamente buquear un demo con nuestro equipo de ventas ellos van a hacer un proceso mucho más largo del que yo voy a hacer en estos minutos donde van a poder precisamente resolver ver esas preguntas que tienen pero también tienen la oportunidad de hacer las preguntas ya y bueno empecemos con DLHR cuando están en el producto lo primero es algo fundamental para nosotros es que somos una empresa global y creemos que precisamente las organizaciones escalan y hoy en día en nuestra realidad tienen empleados por todo lado entonces tienen la posibilidad de tener empleados en cualquier lugar Latinoamérica y nosotros los ayudamos precisamente visualmente para hacerlo segundo soportamos cualquier tipo de contratación y eso es algo que muchos muchos sistemas de recursos humanos no logran hacer entonces si contratas directamente como empleado si tienes un contratista o si utilizas el modelo de UR nuestra plataforma lo va a poder soportar y en nuestra plataforma van a encontrar precisamente toda la información entonces cuando tienen la lista de empleados van a poder entrar y ver toda la información de sus empleados la información de trabajo de ellos donde están localizados pueden adicionar precisamente cómo es la estructura de reportes todo el tema de pagos que nosotros hacemos a nivel global entonces ese es un tema de trabajo o todo el tema de contratación también lo pueden hacer a través de nosotros entonces en resumidas cuentas pueden hacerlo con nosotros sin problema segundo pueden adicionar empleados en cualquier lugar en este caso por ejemplo agregando a Santiago que es alguien en Perú pero que trabaja en Colombia nosotros utilizamos precisamente ese know-how que tenemos de entendimiento global para hacerles temas fáciles como una lista precisamente de roles a nivel global y ayudarles precisamente en cuál es la compensación de esos de esos roles también lo hacemos les permitimos a ustedes adicionar ese report line que tienen dentro de la empresa para que quién reporta a quién es fundamental y les ayudamos a localizar entonces algo que encontramos es que es difícil para las empresas cuando están contratando en el exterior saber qué documentos pedir qué le pido a alguien que estoy contratando en Brasil nosotros lo hacemos por ustedes nosotros le pedimos a alguien en Brasil CPF o si es en Estados Unidos su SSN que son temas locales que nosotros como les solucionamos a ustedes y adicionalmente en DLHR tienen dos valores adicionales uno queremos empezar a salvar tiempo y eso significa que si ustedes por ejemplo utilizan Google Workspace para la generación de emails y acceso de sus empleados automáticamente pueden conectarlo con DLHR y nosotros por ejemplo para Santiago Guerrero vamos a generar automáticamente su correo y tenemos valores adicionales entonces dentro de DLHR pueden por ejemplo generar renta de equipos entonces si quieren pedir una renta de equipos lo pueden hacer a través de nosotros o si tienen una empresa remota y quieren darle acceso a WeWork a una de sus empleadas lo pueden hacer con nosotros o Background Check el tema es que con DLHR no solo hacemos lo básico que es maneja a todas tus personas en un solo lugar pero les facilitamos todo el tema de localización de en qué gastan tiempo ustedes como empresas y ese es el segundo punto agrega colaboradores en cualquier parte y salva tu tiempo tercero es el tema de reportes que es fundamental después de que adicionas a todas las personas en una plataforma lo que queremos es que dejes de depender de Excel de que manejes y de un montón de conexiones y que sea difícil tomar decisiones en el día a día es fundamental que una empresa pueda saber precisamente temas básicos como cómo está su headcount y dónde está su equipo localizado y eso lo hacemos con nuestra plataforma tenemos reportes de headcount de quienes están empezando o dejando la empresa para que tomen esas decisiones y sabemos que es importante para ustedes también descargar esa información individualmente entonces en reportes pueden descargar tenemos más de 10 reportes by default que pueden descargar ustedes para que puedan trabajar con esa información entonces en resumen tienen todos sus colaboradores en un solo lugar pueden adicionarlos y nosotros lo hacemos mucho más fácil para ustedes y tienen analytics por último les voy a hablar sobre DealEngage con DealEngage como lo contaba Natalia tenemos traemos traemos estos procesos que normalmente tienen los equipos de recursos humanos los traemos a Slack una plataforma que los empleados usan en el día a día y que los hemos dado cuenta que incrementa su interacción y su uso hemos tenido dentro de Deal miles de referidos y eso es porque lo hacemos muy fácil para ellos entonces sencillamente yo estoy en Slack y escribo referrals by Deal y eventualmente puedo empezar a construir un referrals por ejemplo para alguien en Sales entonces si hay alguien en Sales y puedo adicionar la información entonces por ejemplo vamos a adicionar a Natalia Menes y vienen la información y lo que hemos encontrado es que uno como los empleados están en esta plataforma no pierden tiempo ingresando a otra aplicación no se les olvida lo hacen súper rápido y eso precisamente incrementa el número de referidos y hace que esa interacción y esa fortaleza entre la empresa ocurra y esto lo hacemos no solo con referidos también lo tenemos por ejemplo para tomar tu tiempo libre entonces me enfermé en la mañana ¿sí? ¿cómo comunico y cómo hago para precisamente no solo como comunicarle a mis colaboradores que no voy a estar disponible pero también para que todos sepan y todo quede bien registrado sencillamente vengo acá y digo ¿sí? tengo gripa el día de hoy puedo generar inclusive notas de si es algo urgente urgente escribanme en Whatsapp en Whatsapp puedo generar una nota o puedo inclusive asignar a alguien de si y solo pues espero que solo sea hoy y sencillamente con eso entrego precisamente ya mi time off se actualiza precisamente la información internamente y se va a actualizar también mi estatus entonces es el tipo de cosas que podemos hacer con DealEngage entonces en resumen para ustedes DealHR está aquí para uno permitirles manejar su equipo de colaboradores en cualquier parte del mundo y con cualquier tipo de contratación y eso es algo que los sistemas de recursos humanos no saben hacer bien y nosotros sabemos hacerlo bien porque lo hemos hecho por años ¿sí? entonces cosas simples como lo que les decía de qué documentos pido en Brasil o necesito hacer un pago para este empleado que está en Perú entonces nosotros podemos precisamente pedir la información bancaria correcta para cada país y lo hacemos por ustedes dos agreguen eso y tenemos valores agregados que les salvan tiempo como Google Workspace que automáticamente creamos correos por ustedes o Hofi tres los reportes y finalmente DealEngage entonces mi mensaje para ustedes es vayan a deal.com y ahí pueden buquear su demo y Natalia te lo devuelvo muchas gracias Feli por todo entonces nada Feli nos alcanzó a mostrar un pedazo de las muchas cosas que se pueden hacer así que los invitamos a probar esto no tiene costo para empresas menores a 200 personas así que anímense es supremamente fácil alguna de las preguntas que me anticipé a leer es cuánto se demora en implementar esto mira esto desde cinco minutos tú puedes tener una llamada inmediatamente o tú mismo registrarte subir tus personas y está listo así que es bastante rápido si tienes mucha gente vas a tener también onboarding managers especializados que te van a ayudar a cargar tu información que te van a contar a profundidad pues esto cómo funciona y si aplica o no para tu compañía entonces si ya están en deal contacten a su success manager a su account executive ingresen a la página y hagan el click directamente o si no pues también en la esquina superior derecha lo van a poder hacer así que bienvenidos les recordamos pueden hacer preguntas tenemos varias preguntas para dejar para estos últimos 15-20 minutos así que arranco a contestar varias de ellas y todos los que quieran abajo en preguntas las vamos a ver ¿listo? entonces voy a comenzar con el tema de visas entonces recibimos una primera pregunta de relacionada a este tema y es si yo me quiero ir a vivir a otro país a Canadá a Estados Unidos a España pues qué tipo de soporte tiene deal ¿vale? entonces tenemos la disponibilidad de visas en múltiples países entonces no solamente te ayudamos a que seas contratado como empleado en ese país al que te vas sino que además te vayas con tu visa vigente y con permiso de trabajo esto lo puedes hacer desde y hacia más de 26 países donde estamos hoy en día incluyendo en este caso del ejemplo Canadá básicamente cómo funciona es tienes que registrarte o pedir un demo en la plataforma vamos a estudiar tu caso te vamos a hacer algunas preguntas como a qué te vas tipo de rol la persona que eres y sobre eso pues ya nosotros nos encargamos de absolutamente todo de la gestión de la visa del registro de que tengas tu permiso y que además pues después tengas tu contrato entonces es bastante eficiente y bastante útil para todas estas personas que se están moviendo de un país a otro simplemente anímense entren y pregunten y estudiando el caso de cada uno pues se da la viabilidad de que si hay de que si hay la opción de tener la visa y eso es todo así que bienvenidos ingresen ahí y hagan todas las preguntas que quieran ¿vale? super después viene otra pregunta relacionada a cómo evolucionará el el trabajo a distancia el próximo año entonces acá hay mucho debate los que son anti trabajo remoto pro trabajo remoto los que les creen en el trabajo híbrido por siempre al final lo que lo que hemos visto y lo que hemos aprendido en estos años es que lo que necesita el talento al igual que las compañías es flexibilidad el mundo cada vez va más rápido las estrategias corporativas cada vez tienen que iterar más rápido y esto lo que hace es que también el talento tenga un poco más de poder hoy el talento no se amarra a una compañía y dice de aquí no me suelto por 20 40 años sino que el talento dice esto es lo que yo necesito en este momento si la empresa se adapta a lo que yo necesito me funciona y si no no entonces en ese sentido lo que estamos viendo el futuro del trabajo es que cualquier persona debe poder trabajar para cualquier empresa sin importar donde esté y las compañías tienen que encontrar herramientas flexibles que se puedan adaptar a estas condiciones de estos empleados o estos trabajadores freelancers etcétera entonces ese es para nosotros es nuestro mayor consejo y es pensar en que se puedan encontrar estos 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 límites no tan agresivos de pronto que tenían algunas compañías en sus políticas de personas y que utilicen la tecnología para hacerlas viables porque si no usamos la tecnología pues este tema de la flexibilidad se vuelve incontrolable se vuelve ineficiente se vuelve desordenado entre muchos otros ¿vale? por otro lado llega otra pregunta contemplamos la posibilidad de pagar a través de la red de Bitcoin hoy en día es una realidad nosotros recibimos tanto pagos de clientes en criptomonedas como las personas retiran sus pagos en criptomonedas tenemos de hecho hoy en día Latinoamérica si no estoy mal es la región que más retira sus pagos mensuales en criptomonedas a través de la tecnología viene creciendo bastante hay una correlación con la estabilidad de las economías y la confianza en los entes gubernamentales así que sí lo puedes hacer tanto de pago de entrada tú como cliente como las personas para retiro así como también lo puedes retirar en tu banco normal en tu moneda local en alguna otra moneda eso va a ser decisión tuya dependiendo del modelo de contrato que tengas entonces eso lo tenemos ¿vale? por otro lado ¿para qué cantidad de empleados está orientado este software? esa es una pregunta que es muy importante para nosotros cuando les mostré los slides de logos pues aparecen logos gigantes Subway, Nike entre muchos otros que son empresas de miles de miles de personas pero esta tecnología también es para empresas que acaban de nacer para dos founders que de pronto viven en dos países diferentes como fue nuestro caso nuestros fundadores que quieren arrancar a contratar y pagarse incluso ellos mismos desde cualquier país empresas de 10 personas que están escalando de 100 personas de 1000 personas o empresas que también están decreciendo y necesitan mayor flexibilidad para digamos ajustarse a la nueva estrategia que tengan para adaptarse al modelo económico con el que están en este año entonces hay de todo hay todo tipo de empresas gigantes medianas pequeñas los invitamos a todos a probar porque realmente sí sí encontramos de todo ahora DLHR que es todo esto que estamos lanzando que estamos diciendo que viene gratis por el principio está enfocado en empresas para menos de 200 personas la razón es por el tipo de features y de procesos que tiene que están hechos precisamente para las necesidades de estas compañías y en un futuro probablemente vaya evolucionando rápidamente hacia segmentos más altos otra consulta ¿cómo se ve la actualización del pay time off en tu estado de Slack? perfecto es una buena pregunta hay varias opciones entonces cuando tú pides un pay time off lo primero es que te sale out of office te sale una palmerita y te dice que estás out of office hasta tal día pero adicional cuando tú te vas dejas encargada a una persona de tus responsabilidades entonces esa persona si taggean a alguien en ese canal y no contesta pues entonces aparece la otra persona la que quedó encargada para que pueda tomar la conversación y eso ayuda muchísimo en todo el tema pues de agilidad de flexibilidad y que no se pierdan o se pausen las cosas cuando la persona está por fuera bien ¿cuáles son los próximos países que serán parte del portafolio de DIL? entonces DIL está en más de 150 países hoy en día dependiendo del modelo de contratación hay en unos países donde estamos en más países otros en no definitivamente nuestro roadmap es supremamente ambicioso estamos desarrollando y creando países nuevos todo el tiempo para los diferentes modelos junto con múltiples herramientas seguros de salud de beneficios entre muchos otros para cada país así que esto es bastante ambicioso al final nuestro objetivo ahí es poder trabajar en cualquier lugar del mundo donde pues sea legal hacerlo ¿no? donde sea compliant donde no haya algún riesgo donde el riesgo sea lo suficientemente grande que pues el cliente ustedes entren a riesgo al hacerlo con nosotros así que estamos creciendo rápidamente los invitamos a estar pendientes de la página todo el tiempo porque estamos desarrollando ahí constantemente información de lanzamientos de nuevos países y de nuevos de nuevos lugares y servicios ¿cómo puedo agendar el onboarding para integrar Paytime Up por medio Slack? entonces simplemente ingresa a la página web te vas a la esquina superior derecha te vas ahí a agendar un demo inmediatamente te van a redirigir una persona que te va a ayudar a configurar eso dentro de la misma llamada en 30 minutos ellos te ayudan y lo hacen contigo así que es bastante rápido ¿vale? siguiente pregunta ¿hola tendrá en algún momento cuenta de banco en Chile para realizar el pago en deal? hoy en día operamos en Chile y podemos recibir los pagos efectivamente entonces pues puedes trabajar desde nosotros algunos de estos pagos son pagos internacionales pero sí en Roadmap en un futuro vienen muchísimas cosas relacionadas a infraestructura bancaria y generación de facturación en los diferentes países de Latinoamérica que sea un poco más flexible hacia cada uno de los países pero hoy en día desde Chile pues lo vas a poder hacer igual sin problema si sea una transferencia internacional buen día mi consulta respecto a los reportes hay exportadores personalizados que uno pueda escoger la información que necesita correcto una de las grandes ventajas de los reportes de deal es la personalización de los reportes tú vas a encontrar diferentes predeterminados pero adicional tú vas a poder seleccionar como si estuvieras en una herramienta de data science quiero ver esta y esta y esta columna con esta y con esta y los vas a poder exportar los vas a poder consultar descargar en pdf en sheets cruzar entre ellos después entonces es bastante flexible para que se adapte a tu reporte en específico correcto a ver estoy mirando aquí que me está saltando esto ¿cuánto tiempo toma migrar desde los sistemas actuales o existentes a DLHR? entonces como les contaba una de las ventajas de esto es que tenemos integraciones así que si tú tienes un software donde hoy en día está integrado pues esto es automático integramos los dos softwares y te pasa toda tu información automática en caso que lo quieras hacer manual así como mostró al principio Feli esto en dos minutos tú creas una persona y la cargas si son varias personas se puede hacer una carga masiva entonces realmente esto es supremamente rápido va a depender más de qué tanto tú tienes tu información hoy en día estructurada y organizada para poder migrarla con nosotros pero igual vas a tener tu success manager vas a tener tus account managers que te van a ayudar en este proceso en dado caso que tu información requiera algo de organización o de estructura previo a pasarla a la tecnología será gratuito a largo plazo el software es gratuito para menos de 200 personas eso es confirmado ya para más de 200 personas si tiene un precio la tecnología a medida que vayamos evolucionando pues iremos viendo pero la idea es que si efectivamente esto sea un producto que les pueda ayudar a todos y como creemos en este tema de los equipos globales que eso pueda seguir siendo una oferta de valor importante para nosotros bien creo que a ver si me falte alguno un segundo mis clientes me piden este tipo de software tiene algún esquema de distribución entonces si tú sientes que tú eres o una consultora o una compañía que ayuda a las empresas a implementar softwares tecnológicos claro que sí tenemos múltiples planes de partnerships y de distribución para que ustedes puedan o ser resellers o ser partners con nosotros entonces te invito igual a todos los que nos acompañan en la llamada y están interesados en esto a escribirnos a mí o a través del demo también de la empresa y los vamos a ayudar y los vamos a ayudar los vamos a conectar para poderles contar a profundidad pues cuáles son estos planes cómo funcionan son supremamente atractivos tenemos cientos de partners o no sé si ya miles alrededor del mundo que se encargan de esto entonces pues más que bienvenidos hacerlo en cualquier lugar de habla hispana perfecto bien entonces creo que terminamos las preguntas por hoy si alguna pregunta me faltó me disculpen me pueden escribir directamente o escribir a través de la página o donde quieran estamos supremamente contentos de haberlos visto hoy y que nos hayan acompañado al final nosotros somos una compañía que realmente creen que cualquier persona y cualquier talento debe poder trabajar en cualquier parte todos hemos tenido una experiencia donde hemos querido trabajar en alguna parte y no hemos podido debido a el lugar donde estamos así que creemos que eso debe facilitarse también que eso le da un montón de oportunidades a muchas personas que de pronto no habían tenido el acceso al trabajo y que esto es un mundo flexible que viene creciendo y los invitamos a todos a probar la tecnología animarse a subirse a este a este nuevo industria de recursos humanos y acompañarnos en el proceso y muchísimas gracias a todos por la compañía que estén muy bien que estén muy bien y muchísimas que estén muy bien que estén muy bien Gracias.